El gesto de orar en amigos y en familia ha sobresalido en la familia Vélez Román, quienes buscan que las tradiciones se mantengan en los hogares de las familias tulueñas. Desde hace 40 años la familia Román Vélez lidera las novenas de Aguinaldo con sus vecinos y amigos, rescatando que las tradiciones no pierdan vigencia. Claro, es que nosotros llevamos 40 años rezando la novena acá, en este sitio hace 38 años, anteriormente pues la hacíamos más familiar, pero de pronto nos ocurrió hacerla acá afuera y empezamos a hacer el pesebre grande acá, ya llevamos 38 años, viene mucha gente. En los dos últimos años se ha dado el fenómeno de que vienen más personas adultas que niños, pero igual seguimos haciendo la novena, porque los adultos también queremos conservar las tradiciones. En época de reconciliaciones de familia se aprovecha para orar por las necesidades de los tulueños. El primer día le ponemos al niño Dios en sus manos la salud, la paz del mundo, que a nadie le falte trabajo, que en los hogares no haya problemas graves. El primer día hacemos eso y ya en la semana pues ya está listo. La novena de Aguinaldos en la familia Román Vélez, icono por tradición en el mes de diciembre.